El Supremo Tribunal de Justicia del Estado requiere de varias contrataciones de personal para iniciar con los juicios orales en junio del 2016. Bueno, sí, se requiere un equipo de trabajo. Estamos estimando nosotros cerca de 70 plazas de todos los niveles, que van desde jueces, que van al tema de administradores de juzgados, encargados de juzgado, auxiliares de sala e informáticos. La mayor parte de gente que elabora en ese tipo de juzgados es gente con un perfil distinto. Son de corte administrativo y de cortes de abogados, pero en muchas áreas son informáticos. Necesitan desde jueces hasta secretarias. Para el próximo año van a construir más juzgados, uno de ellos será el de lo civil. En el caso de Ciudad Justicia, que empezó a construir el Poder Judicial Federal frente al penal para mujeres, va a quedar junto al Poder Judicial del Estado. Pero en enero inician a trabajar este último. Traemos ya, digamos que consideramos que el Ejecutivo y el Legislativo han hecho un esfuerzo muy importante en apoyo de la Nación de la Justicia. Traemos un presupuesto asignado que va a ser suficiente para cubrir esas necesidades. Y consideramos que igualmente, conforme se ha señalado y se ha establecido, vamos a contar con el recurso suficiente para arrancar Ciudad Justicia. Entonces, lo que sí puedo señalar yo es que el año que entra es un año de crecimiento para el Poder Judicial y que gracias al esfuerzo que se está haciendo entre los tres poderes, lo vamos a conseguir. Bueno, son varios paquetes de recursos. Uno es para infraestructura, cerca de 112 millones de pesos. Para equipamiento, 25 millones de pesos. Y para los gastos de operación, que nos van a ser asignados antes de que entre en operación. Entonces, traemos, creo yo que vamos a echar a andar el cumplimiento en el tema de juicios orales sin ningún problema. Van a construir una primera etapa. Pero no todos los juicios van a empezar en esa etapa. Los juicios penales sí. Y en otra etapa podrían entrar los juicios civiles, familiares y mercantiles. En esta Ciudad Justicia, dice el presidente magistrado, No va a estar la delegación de la PGR. Solo van a estar salas para los juicios orales de justicia estatal y federal. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.